¿Cómo fue la informalidad? 50, 55% más o menos. ¿Ustedes reparten en unidades el producto? ¿Se está afectando ahorita el tema de la gasolina? Claro que sí, nos afecta demasiado por el tema de que tienen que esperar. A ver, vamos, si la jornada de trabajo de repartir nuestro producto en las mañanas y al mediodía o en las tardes-noches, bueno, pues ya tenemos que destinar alrededor de tres horas para poder cargar nuestros vehículos. Y en este tenor, en algunas gasolineras nos están poniendo nada más de 20 litros en 20. Entonces, es regresar otra vez con el vehículo para hacer otra fila de tres horas. Entonces, ahí prácticamente estamos perdiendo media jornada laboral. Entonces, ¿tienen retraso en la entrega y también pérdidas en la venda? Sí, 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 sin duda. ¿Desde hace cuánto ya tienen el problema? Pues mira, se ha estado agravando, digamos que en los últimos días es donde más se ha visto ahí que ha afectado el problema. Hoy se agudizó el problema, hoy se agudizó el problema, ¿creen que viene más complicado el escenario? Sí, pues este, mira, la verdad las cosas por lo que vemos sí, 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 se ha estado un poquito complicado. Ojalá ahí se resuelva pronto. ¿Es para generar que se incrementen los costos a los aviones? No, bueno, la verdad no lo tenemos previsto así, ¿verdad? Pero sí que nos ha afectado, nos ha afectado el tema de la gasolina y del abasto. Mira, en el porcentaje, como decía, pues más es el, perdemos tiempos de entrega, tiempos laborables, ¿verdad? No hay un impacto.